esta sería la plomada más utilizada sencilla económica al valor de 2 dólares con 50 y que nos garantiza una verticalidad correcta y exacta de las paredes aquí en este vídeo les muestro cómo es el uso de la plomada con este con esta clase de plomadas miren como les tengo el ejemplo de el nivel y la plomada lo cual la plomada sienta arriba de donde vayamos a revisar si está plomo y la parte cilíndrica abajo tiene que quedar rozando que quiere de fuga un milímetro de distancia para saber que la pared está a plomo miren el nivel la burbuja del nivel como está y miren la plomada como está entonces podemos decir que estamos a plomo miren aquí este otro ejemplo voy a utilizar la plomada aquí la tengo ya le sostengo con el dedo la piola y la distancia del hilo que necesito entonces como tengo la otra mano ocupada utilizo la cámara y la voy a poner arriba miren la siento ahí y dejo blindar abajo y si la si la si el cilindro abajo está topando ha pegado quiere decir que requiere que habrá de arriba y si está moviéndose al ras entonces quiere decir que está plomo pero si el caso de que esté demasiado abierto entonces quiere decir que está desplomado miren cómo está ahí entonces esto está a plomo en este caso voy a revisar una una pared que sí está desplomada la vamos a revisar con la misma técnica cogemos sostenemos la piola fuerte calculamos la distancia que necesitamos de piola entonces revisamos asentamos a la pared el taco tenemos duro la piola y vemos abajo que si está abierto quiere decir que está desplomado entonces miren tenemos dos centímetros de desplomación de la pared o sea que esta pared está vencida del lado izquierdo con dos centímetros en la parte de abajo sea está vencida de arriba ahora vamos a revisar del lado de acá lo cual de este lado tiene que estar apegado en la parte de abajo revisamos sostenemos duro y ahí vemos ahora vemos abajo que tiene que estar apegado apegado totalmente apegado vamos a darle un poquito más abajo ahí miren está totalmente apegado a la plomada y arriba está apegado que quiere decir que si yo le abro dos centímetros voy a abrirle dos centímetros le vamos a poner un dedo vamos a poner el dedo más o menos calculando que tenga dos centímetros ahí más o menos ahí más o menos dos centímetros le voy a separar con mis dedos y vamos a revisar abajo tiene que quedar ya como que abiertito apenita podemos ver que comienza a moverse la plomada quiere decir que se necesita hacer un repellado de dos centímetros y medio en la parte de abajo y acá arriba en cero y en la parte del lado de acá se necesita hacer repellado de la parte de abajo dos centímetros y medio en la parte de arriba en cero y en la parte de acá quiero decir que tiene que ser dos centímetros y medio arriba y cero abajo porque la pared está virada hacia allá entonces se necesita rellenar acá y arriba en cero y de este lado arriba rellenar dos centímetros y medio y abajo en cero posible entonces para que quede este trabajo a plomo pongamos el nivel para revisar ponemos el nivel por estas razones que con el nivel no se puede tomar una medida un nivel exacto porque miren cuando son trabajos este grandes entonces el nivel no como que no asienta bien pero igual nos da una marca que está desplomado un poco y de este lado le ponemos estamos desplomado totalmente entonces esto tenemos que arreglar y para eso se utiliza esa plomada que es muy importante para estos trabajos así de las paredes desplomadas o columnas que toquen de repellar y arreglarlas espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y darnos un like y y y y y